Con el objetivo de mejorar los conocimientos y técnicas de los entrenadores de básquetbol de la entidad y derivado de esto, existan niños mejores entrenados y mejor capacitados e incrementen el nivel de competencia, fueron capacitados por los ex entrenadores de la NBA, Tony Ronzone y Robert McKinnon, como parte de la Liga Telmex 2015 y organizada por el programa Nos Mueve la Paz de Pronapred a través del Instituto del Deporte de Morelos. Esta capacitación se realizó en tres sesiones durante tres días en la Unidad Deportiva Revolución, localizada en el Centro Histórico de Cuernavaca. Asistieron entrenadores de básquetbol de distintas partes de la entidad. Asimismo, se busca rehabilitar los espacios deportivos del Estado en donde se practica el básquetbol y también coadyuvar en la tarea de la prevención de la violencia y la delincuencia. El proyecto se trabaja de la mano con la Embajada de los Estados Unidos en México. Alejandro Barrón, especialista en asuntos culturales para la diplomacia deportiva en la Embajada de los Estados Unidos, nos cuenta al respecto. En esta clínica se están capacitando entrenadores, entrenadores para nivel juvenil y para nivel infantil. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la medida que tengamos entrenadores capacitados, que sepan transmitir el conocimiento, pero no solo el conocimiento deportivo, sino la serie de valores que se pueden aprender a través del deporte, todo esto del trabajo en equipo, el liderazgo, la disciplina, la responsabilidad, la perseverancia, todo esto, finalmente cuando tú le puedes transmitir esto a los chavos, estás haciendo una diferencia y estás aumentando las probabilidades de que ellos, por un lado, se alejen de todas circunstancias nocivas, violentas, peligrosas y que por otro lado puedan tener una vida más plena, más saludable y que todos estos valores y todas estas herramientas que están aprendiendo a través del deporte les sean útiles durante el resto de su vida, en su trabajo, en sus relaciones sociales, familiares, etc. El licenciado morelense en educación física, Moisés Hernández, comenta su experiencia en esta capacitación. Es una muy muy buena forma, los entrenadores nos tenemos siempre que estar actualizando, capacitando, porque si nos estancamos el nivel se queda ahí, siempre nos estamos quejando que el nivel de básquetbol en Morelos es muy bajo, entonces nosotros nos tenemos que poner las pilas para capacitarnos y prepararnos más. Este programa también pretende descubrir talentos en comunidades marginadas que puedan ser parte de futuros proyectos para selecciones estatales del deporte ráfaga. La Liga Telmex recorrerá y activará distintas canchas de la entidad en sinergia con los entrenadores nacionales y extranjeros para trabajar con niños y jóvenes en la prevención de la violencia y la delincuencia. Con información de Raúl Ballesteros, Visión Informativa.